Buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidos al programa, buenas noches, bienvenidos a nuestro torneo, papá, ya estamos listos y preparados para que puedas conectarte a través de la plataforma de Liches, venga a participar, le he dejado el torneo, le he dejado el link del torneo a manera de mensaje, el link del torneo ya está a manera de mensaje para que ustedes puedan ingresar y participen, una vez más le dejo el link del torneo, vamos a ya en cuenta regresiva, falta solo escasamente, cuatro minutos, cuatro minutitos, cuatro minutitos, por favor compartir, dale pulgar arriba, que estos deportistas se merecen la mejor cobertura, José, 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 nueve, nueve, setenta y ocho, lima, dos mil seiscientos setenta y uno de Elo, terrible, terrible este jugador, está José con dos mil seiscientos setenta y uno de Elo, más atrás Pío Novato con dos mil doscientos, Lorenzo con mil novecientos cuarenta y cuatro, Satochi desde Barranca con mil ochocientos noventa y uno, el imparable, está con mil setecientos noventa y siete de Elo, la cosa está, está que quema, la temperatura sube, Camacho, saludos a Fran Camacho, vamos Fran Camacho, pulgar arriba, la gente ya comienza a interactuar, Edgar Apaza se conecta también al programa, estamos en el mes de aniversario de Lima Chess, feliz aniversario Lima Chess, que estará el día veinticinco arribando al distrito de Mala para jugar, para enfrentarse a el equipo de todos somos mala, prepárense para este gran torneazo entre Lima Chess y todos somos mala, vamos ya en cuenta regresiva, solo cuatro minutos, por favor, operador, comparta por favor el programa, comparta el programa que la gente quiere ver este torneazo de campeones, todos quieren ganar, nadie quiere perder, ya estamos en cuenta regresiva, ¿cómo está Imperio? Saludos a Kiki y a toda la gente del rey maleño que ya vienen poniendo la pantalla gigante para poder visualizar las mejores jugadas de este torneo, papá, increíble, pero si bien el día del padre, increíble, los días pasan pero rapidísimo, vamos a ver dónde está nuestro torneo, por favor, estamos, a ver cómo estamos, cómo estamos conectados, estoy buscando ahí la transmisión, dónde está la transmisión, mi querido doctor Muelita, a ver si conecta rápidamente el Facebook personal también, sí, a ver, estamos por aquí saludando también los amigos de Santa Cruz de Flores, gracias a la gente de San Antonio, ¿cómo está la gente de Chilca? ¿Cómo está la gente de Chilca? Buenas noches, estamos a la espera que la gente de Chilca también se conecte, esperamos que la gente de Chilca también se conecte el día de hoy, ajá, Lurín también tiene que estar activo el día de hoy, a ver, no encuentro la transmisión, mi estimado doctor Muelita, a ver, vamos a ver cómo estamos, ya la gente le está dando pulgar arriba, así que estamos saliendo al aire, solo es cuestión de encontrar la transmisión, ¿sí? Saludamos de una manera muy especial también al profesor Gustavo Ruiz, Gustavo Ruiz Colán, que está de cumpleaños, saludos maestro, saludos al profesor Gustavo Ruiz Colán, que hoy está de onomástico, felicidades, que lo pase de lo mejor a con razón, pues mi estimado, no, no, no estás activando los datos aquí en el interno, activa los datos en el interno y ahora sí, muy bien, ahora sí, ya estamos listos para compartir cómo está ahí, que la pasa, ahí por ahí nos están mensajeando, saludos, saludos a la gente que viene mensajeando, ahí está, muy bien, por aquí, ¿quién nos escribe? Ah, Cristiano, saludos a Cristiano, nos están invitando para su picanteada maleña, para el día 10 de junio, bien, Cristiano, uy, se acerca cuarenta y seis segundos, cuarenta y seis segundos, señoras y señores, y empieza nuestro torneo, papá, es momento de transmitir para el mundo las mejores jugadas, Irvin Rojas, feliz aniversario, estamos en el mes de aniversario de Lima Chess, saludos cordiales a la gente de Lima Chess, por su aniversario, ahora sí, ya estamos conectándonos con nuestro Facebook personal también, vamos a darle por aquí, el pulgar arriba, y queda todo ok, vamos, vamos, vamos a ver las mejores jugadas, hay un jugador buenísimo, José Lima, con dos mil seiscientos setenta y uno de Elo, según él, es uno de los favoritos, muy bien, estamos con un torneo por encima de los dos mil seiscientos, así que conéctense y visualicen estas partidas al rojo vivo, Pío Novato, se enfrenta Lorenzo, un clásico, ahí está la defensa Petrov, ¿cómo se llama esto? La defensa italiana, caballo C3 por parte de Pío Novato, Irvin Rojas, Pío Novato de Lima Chess, caballo F6, D3, y puede venir el enroque corto, posiblemente Lorenzo se enroque corto, sin embargo, hace una profiláctica con H6, y viene F4, la sorpresa de Blancas, F4, tratando de eliminar la posición central, y pasa a cerrar la posición, F5, evitando las salidas del alfil de Casillas Claras, se va con todo, Lorenzo con A4, parece que la intención es encerrar este alfilito de Casillas Claras, G4, y vamos a ver qué es lo que juega Lorenzos, ante G4, bienvenidos al programa, gracias a Icaraz por seguir la transmisión, hasta las 21 horas, disfrutamos de las mejores jugadas, a través de Radio Bahía, la que te pone al día, este torneo está pero súper súper duro, más duro que el acero, G5, metiendo el peón por las patas del caballo, posible captura, quizás en G5, H por G5, alfil por G5, desarrollando piezas, pierdo gato, y le cae ahora sí el B5, vamos a ver cómo se soluciona el tema del alfil, B5, lo mencionábamos hace unos instantes, querían capturar al alfil de Casillas Claras, y vamos a ver si tiene algo preparado, por ahí Pío Novato contra este B5, que le ponen aprietos al alfil de G5, muere gordo, muere copiando, C por B5, caballo por B5, y por ahí cierta compensación, un minuto cuarenta y ocho de Lorenzos, y Pío Novato dos minutos trece. Así arrancamos este torneo. Dama B6, amenazando el caballo, quizás venga un A4, o octo por retirarse, si se retira quizás pierde el peón de B2, a menos que haya trucos por ahí. Vamos a ver qué solución le da Pío Novato, se le está cayendo el tiempo a Pío Novato, 1-52, decide acá doblar peones, alfil porque C y G por F6, piones doblados, ¿no? Le deja mal la estructura del ala de rey al señor Lorenzos. Sin embargo, nada está dicho, se igualan en el tiempo, comienza a caer el tiempo de Pío Novato, 1-35, 1-34, lo hace pensar. Y así arrancamos este torneo. Todos quieren ganar, nadie quiere perder. Estos campeones se merecen muchos likes, así que denle pulgar arriba, este torneo está súper, súper espectacular. Todos los jueves tenemos nuestros torneos virtuales, un momento para la recreación, para la vida saludable, la actividad física, mental, y la sana competencia. Ahora, aquí en Radio Bahía, la que le pone al día. Dama G4 por parte de Pío Novato. Vamos, Lorenzos. Lorenzos. Bueno, Lorenzo debe estar ahí pensando. Sí, sí, hay piezas, parece que se hubiera dejado el caballo, parece que se hubiera dejado el caballo, pero vamos a ver cómo sorprende Pío Novato, ¿no? Parece que este caballo se hubiera dejado Pío Novato. Parece que así es la situación. Bueno, enroque largo por parte de Pío Novato. Y tiene que reaccionar rápidamente Lorenzo porque ya comienza a jugar contra el tiempo. Caballo C6, acelerando la máquina, H4, va con todo, Pío Novato, rumbo a la coronación, me imagino, es lo que más o menos parece que pretende hacer. G7, enroque largo. Captura en F6. Saludamos también a Brumel Rodríguez. ¿Cómo está, Brumel? Saludos a la gente de Yauyos. Saludos a Brumel Rodríguez. Últimamente se ha vuelto también este tiktokero, ¿no? El hombre está haciendo transmisiones en vivo y a todo color. Torre G7. Va Lorenzo buscando el mate. Lorenzo con dama C6. C3 para quitar el jaque mate. Caballo de dos. Rey de dos. Caballo F4. Momento decisivos. Torre por F7. 15 segundos para Lorenzo. Pío Novato con 48 segundos. Parece que va a ganar Pío Novato. Está jugando contra el tiempo. Se simplifican las piezas. Uy, y ahora Lorenzo toma la iniciativa. Puede venir con el jaque. Lo hace con Torre H2. Sin embargo, no basta para el mate. Y ahí está rumbo a la coronación. El señor Pío Novato. Y parece que viene el mate. Parece que viene el mate. Señores, Lorenzos. Lorenzos ha sorprendido a Pío Novato con el jaque mate. Terrible y sorprendente que dejó pues en nada a Pío Novato. Lo dejó con las ganas de coronar, con las ganas de promocionar. Y el triunfo es para Lorenzos. Vamos a ver cómo está la tabla. Diego Fri desde Chilca con tres puntos. Ahí está la gente de Chilca presente. Vamos a ver si podemos ver la partida de Diego Fri. Lorenzos se está tomando un respiro. Le ha puesto una pausa aquí al torneo. Fuerza y fe. Se enfrenta Luis Miguel también de Chilca. Buenas noches a la gente de Chilca. Saludamos a la gente de Chilca. que también está participando en este torneo. Caballo F6 y Dama por A6. Ahí está Fuerza y fe perdiendo un pioncito. Fuerza y fe está con problemas por el flanco de Dama. Han desaparecido sus piezas. Y le cae un jaque. Pero no mate. Se cubre. Y sigue con los jaques Luis Miguel. Porque tiene problemas para desarrollar la torre. Se le ha complicado ahí la posición. No sé cómo se va a zafar de esto. Pero tiene poca actividad en la torre de Luis Miguel. Tan igual como el caballo. Dos piezas prácticamente anuladas. Va tratando de zafarse ahí Luis Miguel. y no le deja. No le deja Fuerza y fe. Si le prefiere dejar un pion va a que demore el desarrollo de piezas de Luis Miguel. Se va a enrocar ya Fuerza y fe. Y esto se va a poner, pero interesante. Fuerza y fe con 47. No sé si se puede enrocar. No sé si hubiera movido el rey. Pero yo creo que sería idóneo enrocar. Aunque tiene amenazada la torre. Y tendrá que hacer algo con esta torrecita. Quizás tendrá que tomar una retirada. Porque creo que le van a seguir molestando a la torre. Vaya donde vaya. Bueno. Ahí está jugando torre C2. Pero ya puede desarrollar las piezas. Como le decía. Vamos a ver lo que sucede. Entonces luego del enroque corto de Fuerza y Fe. La partida está pareja. Aunque dos piones pasados. Que pueden ser muy interesantes para las blancas. Torre B8 y B4. Rumbo a la coronación. Van a meter presión estos piones. Siempre entretienen mucho. Bueno aquí caballo G4. Tratando de sorprender a la dama de Luis Miguel. Que va a tener que movilizarse a algún punto. ¿A dónde se mueve la dama? Vamos a ver dónde lo retira. Hay posibilidades de D3 molestando a la torre. Hay posibilidades. Bueno. Hace D3. Sí. Y se le cae el pioncito. Sin embargo todavía no hay opciones de mate me parece. Aquí peligroso. Peligroso. Señores. Sí, señores. Va a tener que correr la torre. Vamos a ver. Ahí está. Cuidado con esto. Cuidado que este caballo en un momento lo eliminan. Y cuidado con el mate. Cuidado que eliminan este caballo y se viene el mate. Vamos a ver qué hace Luis Miguel. Parece que va a tener que llevar la torre a HB1. Ahí va jugando. Tratando de aguantar Luis Miguel. Parece que la torre va a tener que venir. No sé cómo va a solucionar eso. Luis Miguel con 22 segundos. Fuerza y fe. Sí, tendría que ser torre H1. Bueno, porque de lo contrario este caballo se va. Sí, se fue. Señoras y señores. Adiós caballo. Dama a seis. Y por ahí la presión del tiempo se le hace complicado a fuerza y fe. Con un segundo prácticamente milésimas. Y viene sufriendo ya la derrota a fuerza y fe por la presión del tiempo. Luis Miguel desde Chilca sigue sumando puntos. Hoy los chilcanos están adelante. Diego Fico con tres puntos. Rico Cherto desde Mala. Aquí está Rico Cherto. El instructor Rico Cherto del distrito de Mala con tres puntos. El imparable también con tres. La gente quiere acción. Y vamos hasta Barranca. Ahí está Satoshi. Satoshi con negras. Lorenzos que acaba de ganar a Pío Novato desde la capital. 1.30. Ahora Satoshi está muy bien en el tiempo. No sé. Últimamente ha tenido problemas con el tiempo Satoshi. Hoy lo vemos bien en el tiempo. De repente ha mejorado el internet ahí Satoshi. Sin embargo, Lorenzo busca el mate. Mucho cuidado. Parece que han sorprendido a Satoshi porque la dama en H7 sería ya determinante. La dama de Satoshi amenazada. Por más que se retire, sería mate en H7. Tendría que jugar a la torre quizás para darle un ligero respiro al rey. O no sé si exista opciones de obstruir por ahí un... Bueno, parece que no. Parece que va a tener que perder la dama. Inclusive perder la partida el jugador de Barranca. Satoshi en problema. Gran caballazo en G5. Y... Ah, bueno. Busca ahí una solución. Pero igual me parece que se le van a comer la dama. Sí. Dama por F7. Caballo por F7. Torre por F7. Pero solucionó el problema de mate. El gran Satoshi desde Barranca. Está jugando con una dama menos. Pero sin perder las esperanzas de ganar porque tiene 1 minuto 12. Y Lorenzo es 1-5. Ahora 1-3. Y el tiempo también es un factor importante. Estamos transmitiendo del sitio de mala para el mundo. Caballo F4. Se dejó un caballo Satoshi. Un poco desesperado Satoshi contra el tiempo. Se acaba de dejar un caballo. Tratando de salvar la posición. No sé. Torre G7 quizás podría ser algo interesante. Aunque prefiere por aquí tratar de encerrar a la dama. Me parece. Torre G6 presionando a la dama. Podría jugar en estos instantes C5. Podría ser una opción C5. O jaque también en A8. Bueno, son las primeras jugadas que se me vienen a la mente. Y vamos visualizando dama B7. Torre G7 tratando de sorprender. Pero es bastante visible. Lorenzo con G3 evita todo. D por el 4. Satoshi sigue luchando por ganar esta partida. Se le está cayendo el tiempo a Lorenzo. Vamos a ver si Satoshi puede relojear. Torre 2. Disfruta todos los jueves. Toytito los jueves. Disfruta lo mejor del ajedrez en Radio Bahía a la que te pone al día. ¡Doblete! Había un rico doblete me parece. Ah, no. Bueno. No, 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 no. Estaba ahí. A ver. No, no hay. ¿No? ¿Hay alguna maniobra por ahí? Ah, esto no es doblete. Se llama este. ¿Cómo se llama? Jaque nada más. No, jaque. Jaque. Ahí está. ¿No? Repeticiones de jugadas por parte de Satoshi. Caballo F3. Se dejó el caballo, Satoshi. Se dejó el caballo, Satoshi. La posición se le complica. Esa torre va a simplificar todo. No lo capturan, lo captura. Y la situación es complicada. Satoshi con 11 segundos. Lorenzo con 7. Va con todo, Lorenzo. Está con racha ganadora, Lorenzo. Va el jaque. Se va a llevar el alfil a la próxima. Sí, señores. Tres segundos. Dos segundos. Satoshi tiene problemas con el tiempo también. Y la partida la gana Lorenzo, que está con racha ganadora. Brumel Rodríguez, Ibn Rojas y Grapasa conectados con el programa, dándole pulgar arriba. Vamos a ver cómo va el torneo. Lorenzo con 4 puntos. Más atrás, Fuerza y Fe con 4. Diegofi con 3. Va caendo. Por ahí Diegofi, que estaba adelante. Ahora enfrentándose a Ricocherto. El instructor Ricocherto con piezas blancas. Le cae un jaque a Diegofi. Vamos, Ricocherto. Ahí está Ricocherto bastante agresivo. Con ventaja material. Él al fin algo amenazado, pero tendrá que salir rápidamente del peligro. Lo hace en E3. Y se va posicionando Ricocherto para dar mate en uno. Vamos a ver cómo evita este jaque mate. Parece que es inevitable el ataque de Ricocherto. Va a ir rodeando al rey. Quitándole los escapes con G4. Y a la próxima podría venir el jaque mate. Uy, pero aquí cortito nada más me parece que era. Bueno, vamos a ver el ventaja de material de todas maneras por parte de Ricocherto. Ahí está Ricocherto. No quiso capturar este peoncito. Se le está escapando el peón momentáneamente. Y ahora sí trata de detenerlo. Ahí está Diegofi. Relojeando a Ricocherto. 9 segundos le queda a Ricocherto. 9 segundos, 8 segundos, 7 segundos. Le están relojeando a Ricocherto. Trata Ricocherto de encerrar a Diegofi con sus 6 segundos. Vamos a ver si puede darle mate. Quizás sí, quizás no. Todo es posible en la vida. Siempre y cuando jueguen de manera correcta. Bueno, cuidado que se ahoga. Parece que va a recibir el mate. Y punto para el instructor Ricocherto. La gente le da pulgada arriba. Vamos a ver el siguiente encuentro. Ricocherto toma la delantera del distrito de Mala. Ricocherto con 6 puntos. Lorenzo con 4. Luis Miguel más atrás desde Chilca con 4. Pío Novato desde Lima Chess con 4. No se olviden, el día 25, este 25, mucha atención, el día 25, el día 25 torneo entre Lima Chess y Mala. Ahí está Satochi enfrentándose a Chelita, uno de los jugadores más rápidos desde Yauyos. Chelita con negras. Satochi con blancas. Caballo de 5 por parte de Chelita. Satochi desde Barranca. Atención los vecinos de Barranca. Tienen que hacer una chanchita ahí para apoyar a Satochi en el internet. Tienen problemas ahí con el tema del internet. No es óptimo, me parece. Siempre se le ve un poquito lento ahí el internet de Satochi. Y ahí está cayendo 1.15. Decide ahí caballo por H7. Me parece que la idea es incorporar a la dama por H3. Vamos a ver qué hace Chelita. Esto sí que le va a hacer pensar a Chelita. Porque si captura, le va a caer la dama con jaque. Y a la próxima, no sé si hay opción de mate. Bueno, Chelita no cae en estos trucos sucios. Y hace caballo por C3. Caballo por C3. Y vamos a ver qué tiene Satochi para la parte final de esta partida. Ha sacrificado el caballo. Caballo por F8. Se come la torre de Chelita. Y ahora, no sé si incorporará a la dama por este sector. Sigue capturando. Sigue capturando, señoras y señores. Satochi. Satochi sorprendido a Chelita. Chelita jugando F5. Chelita. No sé si lo tiene todo calculado Chelita. Pero ahí va la dama H3 que tanto mencionábamos. Tratando de incorporarse en la última fila. Y aniquilar a Chelita con todos. Tiene 44 segundos. Satochi. Chelita con 21. 20. 19. La cosa es seria. Entrega material Chelita. Entregó material Chelita tratando de salvar al rey. Lo sorprendieron a Chelita con esa jugada. Parece que no lo tenía, creo, dentro de su repertorio Chelita. Está con 15 segundos contra los 28 de Satochi. Que viene haciendo saltar el caballo. De la mejor manera. Hasta que la suda el caballo. El caballo se comió aquí en H7. Se comió la torre. Se comió G6. El jaque del caballo. Hasta que la suda el caballo. Bien ahí. Chelita con el tiempo. Bien Satochi. Desde Barranca Satochi. Dando unos caballazos terribles. Y gana Satochi. A pesar de ser un poquito lento. Quizás con el internet. Ha sorprendido al jugador más rápido de Yauyos. Con un caballo que le ha sudado durante toda la partida. Y rematando con el caballo en G5. Gana Satochi esta partida. Satochi ya está en el podio con el cuarto lugar. Cuatro puntazos. Más adelante Ricocherto con Pío Novato. Vamos a ver. Esta es una previa a lo que será. Lima Ches. Lima Ches. Y Mala. Todos somos Mala. Y Lima Ches se enfrentan este domingo. ¿No? Este domingo, domingo, domingo. Sí, señores. Este domingo, 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 domingo. Veinticinco. El día veinticinco. El día veinticinco. Lima Ches. Y todos somos Mala. Aquí está Pío Novato desde Lima Ches. Ricocherto. Desde Mala. Con piezas negras. Ahí está Ricocherto. Con Dama F6. Jugando a la ofensiva. Presionando sobre el punto F3. El rey de Pío Novato. Defendiendo. Rey G2. Bien Ricocherto. Le hizo mover la torre. Se le ve seguro al rey de Ricocherto momentáneamente. Momentáneamente se le ve bien al rey de Ricocherto. Aunque este peón pasado seguramente le preocupa también. Un peón aquí en la sexta fila. Por parte de Pío Novato. Y ahora ya no está en la sexta. Está en la séptima. Rumbo a la coronación. Y esto es preocupante. Preocupante de una u otra manera. Va cerrando filas. Ahí Ricocherto con caballos de cinco. Tratando de resistir. Se deja un peón por aquí. Por el ala de Dama. A cinco. Está porque. Bueno. Ha sacrificado aquí el señor Pío Novato. No sé si era necesario ese sacrificio. Viene con todo Pío Novato. Y están tratando de coronar las piezas de Pío Novato. Me parece que no fue lo adecuado de Pío Novato. Porque la Dama está controlando aquí el punto de coronación. Parece que no fue un buen cálculo. Porque acá Ricocherto tiene piones pasados. Aunque se está por caer. De todas maneras. Creo que todavía hay muy buenas opciones. Busca ya el cambio de piezas. Está buscando cambio de piezas señores. Controla con todo. Ahí Ricocherto. Parece que va a ganar Ricocherto. Parece que calculó mal Pío Novato. Parece que no ha sido la noche de Pío Novato. Irving Rojas. Tratando de proteger la esperanza. Que le queda. Sin embargo los piones de Ricocherto. Se le ven muy cómodos. Ahí está Ricocherto. Y capturó. Y capturó. Todavía pensé que lo iba a dejar. Pero bueno. Ahí va ya incorporándose a la fiesta. Muy bien las piezas de Ricocherto. Y esta partida la gana Mala. Aquí virtualmente Mala gana el Lima Chess. El día 25. El día 25. Torneo de ajedrez. Entre Lima Chess y todos somos Mala. Ricocherto con 10 puntazos. Enfrentándose a Diego Fidel de Chilca. Vamos a ver esta partida de Ricocherto. Vamos a apoyar al crédito local. Ricocherto desde Mala. Enfrentándose a Diego Fidel de Chilca. Alfil E7. Ahora C5. Le viene el peoncito. Empiezan a simplificar. Me parece aquí la posición. Ha decidido retroceder a G8. Caballo G8. Disfruta tus mejores noches de ajedrez en Radio Bahía. La que te pone el día. Vamos a ver con qué retoma. ¿Con caballo o con peón? Con peóncito. D por C5. Ahora caballo H6. Cuidado con el doblete. Ricocherto con problemas de doblete. Y enroca en corto. Solucionando ese problema. De el caballo que venía a instalarse en C7. Para dar un doblete. Va saliendo Ricocherto. Vamos a ver Ricocherto. Vamos Ricocherto. Acá lo tiene para capturar. Sin embargo prefiere hacer la captura en F5. Ahora caballo de 6. Caballo por E5. Con posibilidades de jaque. Bueno, ahí va. Maniobrando bien Ricocherto. Hasta el momento Ricocherto. Muy bien. Hay debilidades en B2. Y bueno, vamos a ver. La torre está amenazada. ¿Dónde se dirige? Torre 1. Capturando en B2. Era un punto débil. Bastante notable. Torre por C8. Y torre A por C8. Bien, ahí Ricocherto. Jugando preciso. Devorando aquí los piones. Y defendiendo el punto a 6. Como también el punto de C5. Diego Filipe de Chilca. Ricocherto desde Mala. Todo un clásico del ajedrez. De la zona norte de Cañete. Los días jueves tenemos torneos virtuales. Te invitamos a que participes. Hasta las 21 horas. ¿Cómo estamos por aquí con la gente? ¿Cómo está Imperio? Ahí está Imperio conectado al programa. Que ha publicado Imperio por ahí. Ajá. Hasta quemar el último cartucho, Imperio. 1.47 para Bigofin. 1.45 para Ricocherto. Denle pulgar arriba. Que estos jugadores son bravísimos. Se merecen los mejores likes. Y compartan la transmisión. Aquí estamos usando la tecnología como una herramienta para promover el deporte de ciencia. Un momento para la recreación y la vida saludable. Y la actividad física mental. Como también la confraternidad y la sana competencia. Muy bien. Saludos. Saludos cordiales para Alejandra. Acaba de llegar Alejandra Mala. Ajá. Muy bien, Alejandra. ¿Qué hace por la vida, Alejandra? Vamos a ver qué novedad nos trae por ahí, Alejandra. Algún programa de ajedrez. Algo que ha traído por ahí una novedad. Vamos a ver. Más tarde vamos a tener una reunión, entonces. A ver qué novedad nos ha traído. Dama G3. Dama D4. Y amenaza sobre la torre de Diegofi. Torre A B1. A ver cómo estamos por aquí. Vamos a enviar saluditos. Vamos. Ahí está Enrico Cherto demostrando toda su preparación. Todo. Todos los días. Entrena Enrico Cherto. Todos los días. Ahí está planteando las mejores estrategias para enfrentarse en esta gran batalla del torneo. Papá. Enrique Pulgar arriba a sus favoritos. Ahí está Diegofi con dama C7. Parece que quiere doblar aquí piezas en la séptima fila. Rico Cherto con el peón pasado rumbo a la coronación. Parece que va a coronar. Parece que es inevitable la coronación. Mientras tanto, torre por F8. Y bueno, captura con torre y no ha pasado nada. O se cae. Se cae, ¿no? Bueno, de todas maneras... Hay ventaja con este peón de la columna A. Debidamente protegido. Torre de 1 por parte de Diegofi. Dama B6. Y este es el momento. Idóneo. Cuidado que puede venir aquí el mate. Va evitándolo el Rico Cherto con torre 8. Tratando de jugar lo más preciso posible. Rico Cherto que va liderando la tabla. Dama E6. Presionan dos piezas y defienden dos piezas también. Todo concentrado contra este peoncito. La partida va girando en torno a ese peoncito de A6. Siguen nuevamente batallando por este peón. Dama A4. Poniendo la estabilidad al peón pasado. Dama B6. Todo va girando en torno a este peoncito. Y el tiempo corre. Rico Cherto con 8 segundos prácticamente. Está con 9. Ahora sí está con 8. Ahora sí está con 8 segundos. Diegofi quiere ganar esta partida. Lo quiere relojear a Rico Cherto. 20 segundos. 19 segundos. 5 segundos que se hacen una eternidad. Rico Cherto los hace durar. Lo aprovecha al máximo. Cae el peón de Rico Cherto. La presión del tiempo. Se hace sentir en esta partida. Se deja un peón Rico Cherto. Es parte ya del tema de relojear. ¿No? Y están ahí con 6. Busca por ahí el tema de oposición. Vamos a ver. Rico Cherto. Diegofi. Rico Cherto. Diegofi empujando el peoncito. Es cuestión de relojear. Y bueno. Gana esta partida. Rico Cherto. Bueno. Era cuestión de relojear. Era cuestión de un segundo. Como marca ahí el reloj. Pero sin embargo. Se dejó ahí Diegofi. O bueno. No sé qué habrá pasado. Quizás en el internet también le jugó en contra. Bueno. Ahí está el pulgar arriba. Brumel Rodríguez. Vamos a ver cómo está la tabla. Rico Cherto con 14. Está imparable. Más atrás Luis Miguel desde Chilca. Y le sigue el imparable. Que enfrenta a Pío Novato. El día 25. Tenemos un match entre Chilca. Perdón. Entre Lima Chess. Entre Lima Chess. Y todos somos malas. No se pierda ese encuentro. Que va a estar. Pero muy muy bueno. Aquí. Alfil F4. Por parte de Pío Novato. Irvin Rojas. Vamos a ver cómo están los comentarios. Hay gente que está alentando por ahí. A la gente de Lima Chess. Cómo están los comentarios. A ver. Luego vamos a ir viendo ahí a los comentarios del público. Bien. Daba por C6. Cuando nuestro reloj marca 20 horas con 39 minutos. Estamos ingresando ya a la recta final. Gracias por seguir la transmisión. El imparable. El imparable con piezas negras. Vamos a ver qué juega el imparable. Parece que va a tener que jugar el caballo. Parece que va a tener que mover el caballo. Muévelo. Muévelo. Ay, sabroso. Ajá. Se movió el caballo. A E3. Alfil vino y lo capturó. Y ahora estaba por E3. Y la partida de esta pareja. Aunque con ventaja de material por parte de Pío Novato. Aunque inactiva la torre del flanco de dama y el caballo también. Pero de todas maneras ya son piezas que dan ventaja al señor Pío Novato. Caballo y alfil de ventaja. Pío Novato. Pío Novato con blancas. El imparable está con negras. Pión pasado por parte de Pío Novato. Un pión que va a ser algo quizás en algún momento. O quizás caiga en la batalla. Está indefenso y parece que no hay muchas posibilidades de protegerlo. Así que cae, cae, cae. Cae el pioncito de Pío Novato. Viene recuperándose ya la actividad de Pío Novato por el flanco de dama. Caballo de dos. Podría incorporar la torre con ganancia de tiempo. Vamos a ver si mete la torre o saca el alfil. O quizás ninguna de las opciones. Mete la torre por la columna abierta. Torre A de uno. Y ahora este alfil que hará. Aquí quizás una amenaza más con torre. Podría ser. Vamos a ver qué juega Pío Novato. Está con ventaja Pío Novato de material. Está con ventaja de tiempo. Sin embargo, la iniciativa la está tomando, creo, el imparable. Prácticamente le está obligando a jugar. Y ha decidido aquí alfil de siete. Vamos a ver cómo está. A ver, a ver, a ver. Cómo está Jacqueline. Salud para Jacqueline preparando su tesis. Muy bien, Jacqueline. Gente estudiosa. Sigue el programa. Gente que se dedica... ...al mundo profesional. ¡Uy, qué bonita jugada Pío Novato! Pío Novato. Pío Novato haciendo cachita. Pío Novato parece que va a ganar siete segundos. Le queda el imparable. Rey H8. Para tratar de capturar aquí el alfil. Viene caballo F3. Torre D8. Recta final de esta partida. Que se hace una eternidad. Y no se olvide, el día 25. Lima Chess versus Todos Somos Mala. Este encuentro va a ser en Dignidad Nacional. Por primera vez, Lima versus Mala. Un torneo de ajedrez. Espero que va a estar, pero buenísimo. Torre por G6. Y cae el tiempo. Gana Pío Novato. Irving Rojas. Vamos a ver cómo va el torneo. Vamos a ver cómo va el torneo. Saludos a todos, dice Lorenzos. Aquí está Rico Cherto. Enfrentándose a Lorenzo. Vamos a ver esta partida. Vamos a ver esta partida entre Rico Cherto y Lorenzo. Ahí está Rico Cherto desde Mala con Blancas. Con buena actividad de piezas. Listo ya para enrocarse. Alfil de seis. Enroque corto por parte de Rico Cherto. Quizás el enroque corto también por parte de las negras. O quizás algún desarrollo de piezas. Lo está pensando Lorenzos. Enroque corto. Y ahora C3 preparando el avance de cuatro. O quizás dando también espacio para que la dama pueda desarrollarse. Lorenzos buscando la clavada. Alfil G4. H3 interrogándole al alfil qué es lo que quiere hacer por la vida. Alfil H5 manteniendo la clavada. Y vamos a ver si se extiende. Por ahí el señor Rico Cherto. Ahí armando el trencito. Tratando de capturar en H7. Y obligando quizás a un G6. Tratando de posteriormente lanzar un G4. Y encerrar el alfil ganando calidad. Vamos a ver cómo lo soluciona. Prefiere hacer H6. Y no caer en esos errores de G6. Ahí está Rico Cherto buscando que vengan por ahí los errores del rival. Y ganar material. Rico Cherto con blancas desde el distrito de Mala. Lorenzos. No sabemos de qué parte es Lorenzo. No sabemos de qué parte del planeta es Lorenzo. Quizás sea intergaláctico. No sabemos de qué parte. Pero siempre participa. Saludos al barrio de Lorenzo. Caballo H2. Solucionando los problemas de la clavada. Rico Cherto. Y ahora F6. F6 por parte de Lorenzo. Viene el jaque. Y ahora tratando de cambiar la pareja de alfiles. Logra cambiar la pareja de alfiles. Rico Cherto. Dama y 8. Buscando los cambios. Lorenzos. Caballo de E7. Aún no logra conectar las torres. Rico Cherto. El alfil se ha quedado ahí como un peón grande. Sin desarrollar. Quizás ese sea el momento en el que pueda darle ya actividad a su alfil y conectar torres. Yo creo que aquí puede ser la oportunidad. El momento es ahora, ¿no? Y que venga con más presión el blanco. Corre el tiempo. 1.20 para Lorenzo. 1.213 para Rico Cherto. Vamos a ver cómo están los pulgares arriba. Ahí está la gente de Yaullo usando pulgares arriba. Ahí está la gente de Lima. En Carapaz también. Conectándose al programa. Saludamos al profesor. Un saludo al profesor Gustavo, que hoy está en cumpleaños. Gustavo Ruiz. Colán está de onomástico. Todo un caballero. El profesor Gustavo. Alfil por H2. Jaque. Rey por H2. Y ahora Torre A de 8. Buscando la actividad por la columna abierta. Lorenzo. Damas es 5. Bueno, quizás un caballo, ¿no? Quizás caballos es 6. Ahí está poniendo y también defendiendo. Quizás sea una de las opciones. Vamos a ver qué opción tiene por ahí. Lorenzo. Lorenzo prefiere caballo de 5. Ha dejado por aquí un peoncito. No sé si por ahí logra desviar quizás la actividad de la dama. No sé si capturará. Va con todo ahí. Rico Cherto. C4. Tratando de ganar centro. Controlar el centro. Y sobre todo, pues, ganar espacio. Vamos a ver qué es lo que juega aquí. El señor Rico Cherto ha hecho dama por A5. Sin miedo a esta maniobra del caballo en C2. Y ojo, mucho cuidado que por aquí quedaría el aire. Esto lo veis por falta de conexión. Se quedaría el aire después del caballo. Aquí nuevamente vuelven a amenazar a la torre. Sin embargo, no hay mucho, ¿no? A ver, no sé. El rey está por acá. Y al final de tres ya conecta a Torres. Y parece que Rico Cherto queda feliz. Bien, hasta el momento está pareja la partida. Aunque con posibilidad de final feliz para Rico Cherto que prácticamente doblega o triplica en el tiempo. Uno de dieciocho contra diecinueve segundos de Lorenzo también va a jugar un papel importante. Siguen caiendo las piezas de Lorenzo. Ahora caballo de seis amenazando de taquito a la dama. Pero se deja otro peón más. Se han dejado demasiados peones. Juan Lorenzo, en cada maniobra que ha hecho, ha perdido un peón. Y esos tres peones pasados van a ser terribles. Bueno, lo ha perdonado la vida aquí. Y yo creo que hay que cambiar, ¿no? Yo creo que estos tres peones le dan la seguridad de ganar la partida. Aquí posiblemente cambien todas las piezas posibles. A cuatro. El primero en el caballo. Y a cuatro podría ser también. Pero bueno, así se da la partida. Hay dos peones contra uno. Y esto le puede asegurar, quizás, el tiempo también juega a favor de Ricocherto. Y acabó la partida. Acabó la partida. El tiempo se le cayó a Lorenzo. Dura batalla. Dura batalla. Y vamos a ver cómo está en estos instantes la tabla. Ricocherto con 22 puntos. Luis Miguel con 12. Y Chelita. Queremos ver la partida de Chelita. Ahí está Satochi. Bueno, vamos a ver primero el Satochi. Y Ricocherto. Satochi con blancas. E4 desde Barranca. D6 desde Mala. Caballo E7. Caballo F3. E6. Alfil E7. Alfil E3. E5. La siciliana podría ser, ¿no? En estos instantes avanza Satochi de 5 y E5. Y juegan rápidos y ligeros. Caballo G6 en roque corto. En roque corto por parte de las negras. Y la partida continúa con dama de 2 a 6. Y juegan bien rápido los jugadores. A4. B6. Va a sacar el alfil por fianchetto, me parece. Primero le interroga el alfil que es lo que quiere. H6. Cambian ahí las piezas. Captura con el caballo. Caballo por F6. Satochi con torre A de 1. Alfil G4. Y ahora. ¿Qué es lo que va a jugar Satochi? Alfil E2. Caballo H7. Momento quizás de preguntarle al alfil que es lo que quiere. H3 por parte de Satochi. Una jugada muy típica. Cada vez que van a clavar le preguntan al alfil que es lo que quiere. Caballo H2. Jugó algo similar. Ricochetto hace unos instantes. Y vamos a ver qué es lo que juega Satochi. Alfil G6. Poniendo aquí el ojo a E4. La partida está candente. Y el día... Uy, se dejó esto, ¿no? Se dejó, me parece. Se dejó, bueno, aquí ha de jugar alfil de E3. No sé si hay maniobras por ahí. O algunos trucos. Caballo viene maniobriando a F4. Caballo F4. Sí, señores. Un caballo muy interesante. Disfruta los mejores momentos del ajedrez en Radio Bahía. La que te pone al día. Diez minutos. Últimos diez minutos. Últimos diez minutos del torneo. Ricochetto hasta el momento está imbatible. Dama por A4. Peones pasados. Peón pasado. Peón pasado para coronar. Ricochetto con peón pasado por el ala de dama. Este peón va a entretener mucho. Va a entretener mucho este peón. Va por ahí. Satoshi con dama y cuatro. Esta dama en algún momento la retirada quizás por estos sectores. Ha preferido cambiar la dama. Y este peón pasado. Este peón pasado va a correr. Va a correr. Va sudando ahí el peón. Avanzando. La está sudando. Y va corriendo. En estos instantes es un poco difícil. La actividad de la torre de Satoshi. Está en una ubicación un poco... A ver, ahora sí quizás se incorpore por este lado. Caballo de cuatro. Dos peones que se agrupan. ¿No? Y vamos a ver cómo sigue la partida. Caballo de cuatro. C cuatro que está bailando. Llega el caballo. Hay posibilidades que la torre llegue. También a sumarse a la fiesta. Sin embargo, prefiere al fin G5 que también es muy interesante. Ahí estaban las jugadas claves. Aunque tenía... A ver, a ver aquí. Sí. Caída de este peón. Esto está que quema. Final muy interesante. Vamos a Tochi. Ahí está la gente de Barranca. Buena jugada de Ricochierto. Torre C3. Parece que va a obligar a la torre a B2. Hace el pasito para atrás. Y sigue empujando el peoncito rumbo a la coronación. Otro pasito. Interesante. Ahí la maniobra. Ricochierto. La tiene Ricochierto. A la próxima corona. Torres. Uy, va. Sí, sí, señores. Muy buena la jugada también de Satochi. Con Torres C6. No sé si la tenía pensada esa Ricochierto. Torres C6. Bonita jugada de Satochi. Desde Barranca. Satochi. No sé si empujará el peón. Sí, empuja el peón. D6. Uy, Ricochierto. Aquí le va a avanzar, ¿no? Le va a meter Jaque, me parece. Y ahora se va a voltear la partida. Sí, le va a meter Jaque. Y aquí le va a meter el peón. Y ahora la figura va a cambiar. La figura se va a revertir. Se está volteando el pastel Ricochierto. Increíble, pero cierto. De mes de ahí el Torres C8. Se les volteó el pastel, hombre. Qué jugada, ¿eh? Increíble lo que acaba de hacer Ricochierto. No sé cómo llegó a este punto Ricochierto. Y ahora el tiempo le favorece. De todas maneras, Ricochierto. El tiempo está a su favor. Pero le caen los jaques una y otra vez. Y cuidado que la próxima le meten aquí un G2. Y cuidado con el mate. Yo creo que Satochi va a meter G2. Uy, ahí va a simplificar. Bueno, el jaque. Increíble lo que le ha pasado a Ricochierto. El jaque. Y G2. La tranquilidad, la paz y la calma para Satochi. Con ocho segundos, pero dando jaque una y otra vez. No sé si por ahí hay posibilidades de tabla. No, primero hay que asegurarse la tabla. Uy, se dejó la torre. Se dejó la torre Satochi jugando ya contra el tiempo. Pero con una posición muy agradable. Y con posibilidades de ganar. Si el tiempo fuera mayor, yo creo que Satochi ganaría la partida. Y vamos a ver qué es lo que sucede en esta noche. Ahí está Satochi demostrando calidad. Sin embargo, el tiempo le ha jugado en contra. Muy buena partida, Satochi. Saludos a la gente de Barranca. Sabemos que Satochi tiene su muy buena hinchada en Barranca. Vamos a ver cómo va el torneo. Veintiséis puntazos para Ricochierto. Veintiséis puntazos. Yo creo que esta partida la asustó a Ricochierto. Más atrás Chelita con doce. El tiempo se acaba. Solo queda cinco minutos. Y parece que Ricochierto se lleva al torneo. Ricochierto desde Málaga con veintiséis. Chelita de Yauyos con el imparable. Vamos a ver la partida de Chelita que siempre da un buen espectáculo. Y a veces también juega feísimo. No, la mayoría de veces la hace Chelita. La mayoría de veces sí la hace. Está ahí Chelita con una especie de caraocán. Alfil H5. Cambios en el centro. E por D5. C por D5. Ahora D4. Caballos D6 desarrollando por el flanco de dama. Torre C8. G4. Alfil G6. Rápido y furioso. O sea, jugando muy, muy rápidos. Aquí viene el H5. H5, ¿no? H5. Muy bien. Chelita. Ha estudiado toda la del libro. Chelita sacando en esta noche. H5. Ahora, ¿cómo se juega aquí? A ver. Caballo D5. Por parte del imparable. Yo creo que le ponen problemas a Chelita. Le está haciendo pensar. Un minuto diez. Y retrocede. El alfil a H7. Se deja un peoncito. Sin embargo, se doblarían los peones. Y no sé qué me digas. Tomará aquí el imparable. De todas maneras, hay muy buena posición aquí. Con el flanco de dama. Hay una presión muy óptima. Y ahora llegó el momento, ¿no? De definir. Sí, señores. Se ha dejado acá un peón. Chelita. Chelita, 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 Chelita. E6. Va tratando de desarrollar pieza, Chelita. Bueno, esta posición como que asusta un poco, ¿no? Para los que no están acostumbrados a jugar así, me parece que sí, ¿no? Pero bueno, aquí hay alfil G6, un caballo en E7 y luego un caballo en F6. Siempre van a darle un duro golpe a E4, ¿no? Con una dama que podría también incorporarse ahí. Creo que más o menos por ahí podrían ser las maniobras. Vamos a ver qué juega Chelita. El turno es para el imparable y quizás alfil E3 sea la jugada. Bueno, aquí va Chelita buscando al rey. Y caballo en E7, ¿no? Esto es muy típico, esta maniobra. Caballo en E7, pero meteré por acá, ¿no? Por ahí, por acá, por acá. Ahí está, ¿no? Caballo en F5 es una maniobra muy típica. Se ve mucho en la francesa. Inclusive en la escandinava también. Bueno, aquí hay una debilidad. Parece que es difícil proteger. A ver, ¿quién protege aquí? Sí, los saltos de caballo pueden ser muy interesantes para poner algo a favor a Chelita. 12-8. En algún momento quizás en Roque, Chelita. Caballo por H4. Ahí va Chelita frente al imparable. Esto va a terminar, esto va a acabar. Recta final. Y vamos a ver ya los resultados en breves minutos. O en breves segundos quizás. Un par de minutos, ¿ah? Un par de minutos. Competencia completamente dura. Más dura que la cero. Un torneo para disfrutar desde las 20 horas con 10 minutos. Hasta las 21 horas. Esto ayudando a promover el pensamiento estratégico y la autonomía. A través de la práctica del ajedrez. Doblete de Chelita. Doblete de Chelita. Sí, señores. Chelita. Va enrocándose. Chelita. Buscando las torres en columnas abiertas. 10 segundos. La torre está en el aire de imparable. La torre está en el aire. Cuidado con torre por a 5. Cuidado con torre por a 5. Se dio cuenta el imparable que su torre estaba en el aire. Se dio cuenta el imparable y empujó con todo. Ahora sí. El peoncito. Aunque le queda solo un segundo. Está en el aire ahí la torre. Ahora busca la coronación y gana finalmente Chelita. Chelita, 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 Chelita. Vamos a ver cómo está el torneo. Está ricocherto con 26 puntos. Parece que va a ser el ganador en 7 segundos. Ya sabremos los resultados. Chelita más atrás desde Yauyo con 17. Pío Novato desde Lima Chess con 15. Y no se olviden, este 25, este 25, 25 de junio, torneo, un match entre Lima Chess y Todos Somos Mala. La delegación de Todos Somos Mala se enfrenta a Lima Chess este 25. Saludos a toda la gente que se ha conectado al programa. Gracias a la gente que sigue la transmisión. Ya casi tres años siguiendo este programa. Que nació como un juego y que sigue siendo un juego. Es para jugar, pero de una u otra manera se ha puesto cada día más serio. Hay buenos competidores, por encima de los 2000 de ELO. Y el día de hoy tenemos que hacer mención el tercer lugar para Pío Novato desde Lima Chess. Saludos a la gente de Lima Chess que están en el mes de su aniversario. Feliz aniversario. Me parece que ya son seis años promoviendo el deporte de ciencia. Y tercer lugar para Pío Novato, entonces, tercer lugar para Pío Novato desde Lima Chess. Trofeo de bronce, trofeo de plata para el jugador de las alturas de Yauyos, Perú. Chelita desde lo más alto de Yauyos. Chelita siempre dando muy buenas partidas. Trofeo de plata, segundo lugar. Y Rico Cherto haciendo respetar la casa. Rico Cherto desde la Academia del Mercado. Él está con su taller de ajedrez en el Mercado de Mala. Rico Cherto, atención, trofeo de oro. El instructor Rico Cherto, primer lugar arrasador el día de hoy. Que tengan una bonita noche. Será hasta el día de mañana. Gracias, Juan Nina, Brumel Rodríguez, Irwin Rojas, Edgar Apaza. Gracias por los pulgares arriba. Buenas noches, Perú. Buenas noches, Hispanoamérica. Permiso.